... Julio César, acto primero, escena primera, una calle de Roma. Entran Flavio y Marulo con un grupo de ciudadanos. ¡Fuera! ¡Marchaos de ahí! ¡Idos a vuestras casas, holgazanes! ¡Marchad a vuestras casas! ¿Es acaso día de fiesta? ¿Qué? ¿No sabéis que siendo artesanos no podéis mostraros en día de trabajo sin los distintivos de vuestra profesión? Habla tú. ¿Qué oficio tienes? Señor, soy carpintero. ¿Dónde están, pues, tu mandil y tu cartabón? ¿Qué haces con tu vestido de fiesta? Y vos, señor, ¿qué oficio tenéis? A la verdad, señor, en comparación con un obrero de los mejores, yo soy, como podrían decirse, un remendón. ¿Qué oficio tienes? Respóndeme sin rodeos. Es un oficio, señor, que yo, así lo espero, puedo ejercer con toda conciencia, pues, en realidad, señor, yo remiendo las suelas estropeadas. ¿Qué oficio es ese, Bribón? Bribón perverso, ¿qué oficio es? Os lo suplico, señor, no os enojéis conmigo, y, sin embargo, si os descomponéis, os puedo remendar. ¿Qué quieres decir con eso, remendarme tú, descarado pícaro? Claro, señor, remendar vuestro calzado. Eres zapatero viejo, pues. A decir verdad, señor, yo tengo para vivir, no tengo otra cosa que mi lezna. Ni me entremeto en asuntos de comerciantes, ni en asuntos de mujeres, sino con la lezna. Yo soy, en realidad, señor, un cirujano de zapatos viejos. Cuando corre peligro su salud, los devuelvo a la vida. Y así es, como hombres de los más dignos que hayan andado nunca sobre cuero de buey, se han paseado con mis sobras. Pero, ¿por qué no estás en tu tienda hoy? ¿Por qué llevas contigo a estos hombres a rodar por las calles? En verdad, señor, para que gasten sus zapatos y tener yo más trabajo. Pero, ciertamente, señor, hacemos fiesta para ver a César y regocijarnos con su triunfo. Regocijaros con su triunfo. ¿Por qué? ¿Qué conquista nos ha traído? ¿Qué tributarios le siguen a Roma adornando con sus cadenas las ruedas de su carro? Almas como troncos, piedras, peores que las cosas insensibles, corazones encallecidos, crueles hijos de Roma. ¿No habéis conocido a Pompeyo? ¿Cuántas veces y muy a menudo os habéis subido a muros y almenas, a torres y ventanas y hasta la punta de las chimeneas? Allí habéis aguardado con paciencia llevando en brazo a vuestros hijos para ver pasar al gran Pompeyo por las calles de Roma. Apenas vislumbrabais en lontananza su carro cuando prorrumpíais en tales aclamaciones que el tíber temblaba en su lecho al oír en sus cóncavas riberas el eco de vuestros clamores. Y ahora os engalanáis con vuestros mejores trajes y os concedéis un día de fiesta y sembráis de flores el camino de aquel que viene en triunfo sobre la sangre de Pompeyo. Marchaos, apresuraos a volver a vuestras casas y allí cayendo de rodillas suplicad a los dioses que suspendan el castigo que debe caer sobre tamaña ingratitud. Id, id, buenos ciudadanos y para reparar vuestra falta reunid a los pobres de vuestra clase. Llevadlos a orillas del tíber y allí derramad vuestras lágrimas en su cauce hasta que su más humilde corriente alcance la mayor altura de su ribera. ¿Ves? Si no se han conmovido su alma grosera ahora se alejan silenciosos con el sentimiento de su culpa. Tomad por esta calle y bajad al Capitolio yo iré por esta otra. Despojad las estatuas si las encontráis adornadas ¿podemos hacerlo? Ya sabéis que hoy es fiesta Lupercalia no importa no permitamos que se adorne estatua alguna con trofeos de César. Voy a recorrer las calles y hacer retirar a la plebe. Hacer otro tanto donde quiera que veáis agrupado al vulgo. Estas plumas nacientes arrancadas del ala de César le harán volar a una altura ordinaria. De otro modo se elevaría más allá de la vista de los hombres y nos mantendría a todos en servil temor.